¿Qué pasa si el gobierno nacional no le gusta que le prendan la alarma sobre muchos de los temas que pasan en el país? Indudablemente hay un gran problema que tiene que ver con el asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos y ese es un tema donde el Estado no está haciendo lo suficiente ni para proteger a los liderazgos ni para investigar y sancionar a los responsables, ese es un gran tema pero hay muchos otros temas sobre todo los que están referidos al cumplimiento de los acuerdos de paz en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, en lo que tiene que ver con la política antidrogas concretamente con los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, temas ambientales el tema de pretender revolver a las fumigaciones, etc. son muchos temas bastante gruesos el tema del uso de la fuerza como el ESMAD por ejemplo hace uso excesivo de la fuerza ha producido muertos, ha producido personas mutiladas bueno, también cómo se ha tratado o maltratado la protesta social en Colombia son temas que al Estado colombiano los niega, los oculta o no los quiere reconocer la presencia de grupos armados en los territorios no son solamente el ELN, el EPL, las disidencias de las FARC sino también una cantidad de grupos paramilitares o sucesores del paramilitarismo el clan del Golfo, los caparrapos bueno, una cantidad de grupos que están haciendo presencia y el Estado no los está combatiendo de manera eficaz, de manera suficiente bueno, creo que son muchos temas que son bastante preocupantes y obviamente lo que hace Naciones Unidas es disparar las alarmas frente a esos temas y hacer recomendaciones para tratar de que esa situación mejore creo que es errático que el presidente, la canciller o diferentes autoridades estatales salgan a atacar a Naciones Unidas en vez de aceptar que es una situación grave de derechos humanos y que hay necesidad de tomar medidas para mejorarla en temas de protección de derechos humanos, la protección colectiva y mejorar, pues digamos, las garantías para los defensores y defensoras de derechos humanos y en tema de paz, el cumplimiento de los acuerdos en todos los temas de derechos humanos ¡Gracias!